¡Ahhh! ¡Combate! Muy bien chicos, por favor, en posiciones que tenemos este primer circuito, así arrancamos. Miércoles, mitad de semana, nos fuimos, Pepe Tola y Juan y León del Valle, que también tenemos mucha tela por cortar ahí con Juanito y con Churibet. Se están preparando los chicos, Pepe Tola, Juan del Valle, también está Careca que ya tiene todos, todas las protecciones puestas, Laila Torres también la veo lista para la acción. Señores, vamos a ver cómo termina esta situación. ¡Compi, estamos listos para arrancar! Y esto empieza a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Combate! Vamos chicos, ahí tenemos a Pedro, entonces que acá está cada día mejorando. Mientras tanto, tenemos a ver a Careca. Enfrentan el INSEE y Careca, y Pedro se fue con todo, pero Careca sigue. ¡Qué nivel! Careca está demostrando que ha avanzado bastante. Definitivamente estamos viendo a otro Careca. Careca ha venido con ganas de jugar, está sacándose el aire, haciendo las cosas bien. Ahí está el INSEE, se lanza con todo. Están parejitos, me encanta. ¡Combate! El chino sigue sin equipo. Esta noche podríamos saber qué pasa al fin y al cabo con el chino, mientras que el equipo de la granja está tocando campana con Pedro Figueroa, hace el turno de Laila Torres. Parece que Pedro está alcanzando su potencial completo. Aquí lo tenemos de la otra manera a Laila Torres, que ha venido con los labios azules el día de hoy. Va decidida a agarrar ese banderín. Cuidado, eso frena. El potenciante del equipo de la granja esta noche, Ana Paula. Chiquita pero fuerte la Ana Paula. Claro que sí, y también tenemos a Laila, que está haciendo un excelente trabajo. Ahí se están dando duro las dos, pero definitivamente Laila tiene cierta ventaja. Va avanzando la reina guerrera de Quevedo. Ana Paula la está alcanzando. La representante de Quevedo Combate se enfrenta a la representante de San Mateo. ¡Ay! Y ahí lo hizo. Logró alcanzarla y pasarla por ahí un poco Ana Paula. En realidad todo se define en la pared. Es una ardillita. Ana Paula es muy rápida, muy veloz. Y ojo con Ana Paula que se ha estado preparando durante todo ese tiempo para una finalísima. Laila Torres también. Vamos con Fernando Tufiño. Qué fuerte que Fernando Tufiño va rápido, va a agarrar su banderín. Pero John Alex, el chico de Pedernales, va también muy rápido. Y se queda por ahí. Fernando Tufiño se chocó. Van a la par, van a la par, van a la par. ¿Quién tocará esa campana primero? Uy, señores, acaba de pasarlo. John Alex Álava a la velocidad 4 GLT. ¡Pilas! Ahí estaba subiendo, parece que le quitó el triunfo a las manos. ¡Voy a John Alex subiendo como el Hombre Araña! ¡Se cayó durísimo Tufiño! ¡Ve a tocar la campana! ¡Pilas! No hemos gritado todavía por una razón nada más. Sí, señor. Lo escuchamos y en la voz. Me están comentando del piso que la caja... Se quitaron a la caja. Se cayó la caja. Un segundo. Nos están informando nada más. Y les doy el dato. Ok, perfecto. Estamos viendo la repetición instantánea de la acción en los momentos en los que Pedro Figueroa se enfrentaba a Careca. Y Careca lograba vencer a Pedro. Lograba pasar a Pedro. Al final, los equipos se pasaban mutuamente, pero el rifle Álava tuvo la última palabra y logra conquistar este juego dándole supuestamente... Y esta prueba, Carlos José... Esta prueba tiene color azul, 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 azul... Azul es el color, los puntos pertenecen al equipo azul. Repeñamos por... Ok, perfecto. Los azules se liberan... Su victoria. Ok, perfecto. Y tenemos un hashtag combate. Sacción para Careca. Ya somos tendencia, señores. Y mientras los azules regresan a sus puestos. Y Mepe Tólez tiene cara de agua. Cero por haberse leído los dos puntos.